Los empleados públicos que han salvado vidas, y yo, vamos, me... ¿El directorio del LGTBI hay que seguirlo manteniendo, por ejemplo? Me pongo a... ¿Eso salva vidas? Los empleados públicos... No me contestas. El directorio del LGTBI salva vidas. Los empleados públicos son... No, 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 no. Los empleados públicos, por ejemplo, son los médicos y los enfermeros... Y yo he dicho que a los médicos no hay que reducirles el sueldo. No me hagas a 13-14, que siempre estamos igual. Yo he dicho que hay que reducir el sueldo a los médicos. Que les decidieron de mala manera y que les siguen despidiendo en plena pandemia. Los empleados públicos son los policías locales. Los empleados públicos son los que siguen educando a nuestros chavales en casa, pese a que hay pandemia. Esos son los empleados públicos. Gente que se está jugando a la vida... Los cargos políticos, te he dicho, por ejemplo. Y a los que hay que respetar constantemente. Yo, frente a reducir lo público, lo que creo es que hay que ensalzar a los empresarios de este país. Y una buena muestra es Paco Cecilio, ¿no? Por ejemplo, que tiene una página web estupenda, donde puede coger y comprar su ropa. Y seguro que se reinventará, hará una colección preciosa y mucha gente tendrá ganas de ir a su tienda. Y lo que no tendrá es dinero. Igual que la de muchos empresarios, porque tendrá un buen precio y pondrá buena calidad. Apuesto, como ya dije otra vez en este programa, por un patriotismo de los consumidores. Es decir, que lejos de comprar por alguna compañía de estas que viene la ropa de China, pues que invirtamos lo poco que nos compremos, si es que no vamos a comprar menos cosas, en empresas de Europa, de España, que van a dar un mejor producto. Y apuesto también por aquellos empresarios que, por ejemplo, ya están ofreciendo los menús por WhatsApp, por Internet, por Twitter, para comida a domicilio, que tienen muy buena pinta y que seguro que la gente lo va a agradecer. Y esos son los empresarios que seguro que van a levantar este país. Entonces, frente a los recortes, lo que hace falta es imaginación. Y yo estoy convencido de que los empresarios de este país no volverán a dar una lección de saber afrontar la crisis. Y saldremos todos adelante.